La cual se ha plasmado el problema, es decir, el tema más importante es la contaminación, que si bien en su momento, después de la reparación, en la última etapa, ha mermado mucho la polución, ahora se ven algunos vestigios nuevamente después de un determinado tiempo que no existió absolutamente ninguna. Bueno, con respecto al tema tributario que ellos dejaron de pagar o de cumplir, o tiene una mirada, digamos, diferente a la nuestra, estamos charlando, tenemos charlas constantes, estamos en una etapa de conversación y a ver si llegamos a un acuerdo sobre la diferencia plasmada. ¿Qué es lo que ellos argumentan en esta diferencia para el acuerdo? Bueno, hay varios temas ahí que están relacionados, como nosotros en un acuerdo especial que hicimos con la empresa, nosotros cobramos una tasa única, que está incluida en todas las tasas, digamos, que corresponde al municipio. Bueno, y está incluida una planta de agua que es la de ex celulosa argentina que quedó en propiedad de Arauco. Nosotros la operamos en la planta, el personal municipal, un convenio que viene de años, yo heredo eso, bueno, y ahí es donde se genera un primer conflicto en donde se discute la energía, los insumos, la reparación. Bueno, y en el otro tema es una cláusula de este convenio único que les decía que es, digamos, cómo se... la ecuación de indexación de la tasa, de cómo se toma en cuanto a su producción. Pero creo que ahí no tendría que haber, porque para nosotros es absolutamente claro, hasta por un momento, en un momento dije que era tendencioso eso, pero bueno, es decir, nosotros no estamos para perlarnos con la empresa, nosotros queremos que a la empresa le vaya bien, nosotros queremos que a la empresa dé trabajo a los milloneros y tribute como corresponde, nada más, y ahí estamos en ese pedestal. Y en lo que respecta al daño ambiental en la zona, ¿cómo lo están trabajando? Bueno, ese es otro tema, digamos, que nosotros planteamos nuestra posición. El Ministerio de Ecología de la provincia, la verdad, llegó muy pocas veces a Pirey para no decirte nada. El Ministerio de Ecología de la Nación tampoco apareció mucho, pero bueno, nosotros por ahí nos sentimos en un momento abandonados, la verdad, es literal esto. Pero entendemos que, bueno, que con poner, parar la pelota un poco, esto tiene que cambiar y tiene en conjunto a ver de cómo resolvemos el problema de la contaminación y que hoy sigue, sigue de alguna manera dando vuelta por ahí. Continuando con la cuestión de las tasas, digo, ¿cómo han resuelto eso que por muchos años no fue abonado, eran de parte de la empresa, más allá de este convenio, la tarea que buscaron hacer en la zona? Ellos tuvieron una atención, digamos, una atención, sí, de parte del municipio, cuando ellos se instalaron por 10 años donde no tributaron ninguna tasa. Un convenio que se hizo, digamos, de contemplación, digamos. Bueno, después asumimos nosotros la gestión y nosotros trabajamos con ello y empezaron a tributar y eso fue en crecimiento paulatino, digamos, hasta que surgió este problema, digamos, de que ellos tenían una mirada diferente. Creo que también un poco relacionado por las quejas que nosotros hicimos a nivel ambiental, esto es una suposición, pero es difícil la empresa, la empresa tiende a no tributar, tiende a discutir, digamos, por ahí tiene una posición, digamos, hegemónica por todo lo que significa la envergadura y nosotros somos un pueblo chico, nosotros somos un municipio chico en donde por ahí estamos empezando a caminar como institución misma municipal en donde estamos, digamos, tocando temas que tienen que ver con la ecología, que tienen que ver con los espacios públicos, con el ordenamiento territorial. Piraí tiene el 70% de sus tierras son de Arauco, el eje urbano es el 2% de lo que tiene Alto Paraná y el resto son tierras, son campos muy amplios donde estamos encorsetados, digamos, en cuanto a nuestro mismo crecimiento. Bueno, estamos trabajando en eso y tenemos intenciones de crecer en forma ordenada, de estar primero equilibrados económicamente, está en cabo, ustedes acuerdan lo que era Piraí en su momento, digamos, hoy gracias a Dios junto con la gente hemos crecido, tenemos paz social, necesitamos, digamos, más inversión y por eso queremos que a la planta le vaya bien y tome a la gente de Piraí. La inserción laboral de la gente de Piraí también para nosotros es ínfima, debe andar en el 30-35%, el 70% es de afuera, el 65% es de afuera. Bueno, todas esas cosas están dentro de la discusión que felizmente hoy hemos encontrado un camino y ojalá lleguemos a un acuerdo. ¡Gracias!